Música Muy buenas, bienvenidos al canal Cimiki Hoy es así un vídeo especial Porque quiero hacer como una especie de resumen Hoy es noche vieja, hoy se acaba Ya el año 2014 y da paso al 2015 Y quiero hacer un pequeño resumen Para ver el 2015 como le fue a Cimiki Así que os voy a enseñar un top 10 De los vídeos más vistos en Cimiki Y después os enseñaré un top 5 De los suscriptores que más han participado En el canal Así que vamos a por el top 10 En el top 10 encontramos una tarjeta navideña Es la tarjeta navideña Que hice hace poquito tiempo Para Grimu, sobre Navidad En el que vimos como la hacía Con un muñequito de nieve pintado y demás Así que mis copitos Como quedan bien el color que tengo Con la base Voy a aplicarles Pero no voy a hacer que se queden todos impregnados Voy a hacer que se queden así medio desgastadillos Pero así quedan mucho menos recargados Cuando ya tenga los copitos Ya rellenitos de terciopelo En el top 9 encontramos encuadernación de hojar Es una encuadernación así Que se ha quedado un libro Un libro que ya os lo presenté en otro vídeo Que estaba en inglés Me costó un poquito Pero por fin saqué Cómo se hacía Yo la enseñé Y ahora es como antes Ir uniendo la página esta Con la página atrás Siguiendo el mismo procedimiento Que hemos hecho anteriormente En el top 8 encontramos álbum desde cero Que es enseñarles a la estructura número 2 Este álbum dio mucho que hablar Aquí en Canal Cineki Y por ese número Pues lo encontramos Y listo Ya tendríamos nuestra primera Bueno, nuestras estructuras acabadas En el top 7 encontramos Uno de los vídeos especiales para el día del padre Fue el de las manitas desplegables Y escribimos la frase Que queramos poner en el desplegable En mi caso Como he dicho antes Será muchísimo Ponemos un mensaje En el top 6 encontramos Otro de los vídeos de álbum desde cero La estructura número 1 Este fue el principio del álbum este Que os comentaba antes Que fue muy agrado Muy talogrado Y que muchos participaron Que queráis En el top 5 encontramos Otro vídeo especial del día del padre El de Yorme Hero Y hicimos una tarjetita Que en el día tenía una corbatita Y cuando la abrías Salía pues El icono o símbolo de Superman Con unas letras que pone Yorme Hero Vamos a pegar los botones con gloss Para que queden bien fuertes Al final estoy utilizando solo 3 Al principio dije que 4 Pero con 4 En mi gusto quedaba un poco recargado Pero vosotros podéis hacer Poner 4 o 5 Lo que queráis En el top 3 encontramos Otro vídeo del álbum desde cero Pero esta es la encodernación Cuando ya acabamos Nuestro álbum Cuando lleguemos a la mitad del álbum Pegaremos la tira que hemos cortado antes Mucho más gruesa La de 6 por 15 centímetros Esto nos ayudará A prevenir que se rompa por la mitad En el top 2 Encontramos un vídeo Súper súper viejo Del principio del canal Por ahí la calidad del vídeo Que era el que decorábamos Una caja de fresas Cuando ya tengamos un lateral hecho Repetimos con los demás Y el top 1 El más visto por todos los suscriptores Por todos los no suscriptores El que dio mucho más auge Es un especial que hicimos también Para el día del padre Donde hacíamos una medallita O medallota Para nuestros padres Para que se la pusieran Para el día del padre Que ponía al mejor padre Era una medalla para el mejor padre Cuando tengamos hecha la flor Lo debemos a desliar Y pegamos los dos extremos Así una encima del otro Para que dé así el efecto Como así raro Buenas chicas Este ha sido el top 10 De los vídeos más vistos En Canal Finiki En todo este tiempo Que bueno Como ya os dije en otros vídeos Entonces ha sido igual Soy una repetitiva En febrero Un vez de Canal Finiki Y por lo visto Las viejas ideas Aún siguen triunfando Además También es de un Youtube Las antiguas ideas Están más vistas O que están más promocionadas Que las nuevas En los top 5 de fans Esto es un poco así Estadística de Youtube En sí son las personas Suscriptores Que están suscritos Que se han puesto más me gusta Que han comentado Y que han compartido Es decir Que han participado Más que la mayoría Y os voy a sacar 5 En el quinto puesto Tenemos a Rosalía Martínez En el cuarto puesto Tenemos a Mamen García En el tercer puesto Tenemos a Sara CM 1999 En el puesto 2 Tenemos a Mateluca 1 Y en el primer puesto La más fan de todas Las fans de Finiki Tenemos a la más cotorra De todas A las que dejas Un montón de comentarios Todos los días Cuando cada vez que hay vídeo A la que no para de participar En Comunidades Crapperas Que es un grupo Que tenemos en Facebook De no solo de Finiki Sino para explayarnos Disfrutar de que es grande Tenemos a Mónica Marí Bueno chicas Estas son las resúmenes Así del canal Finiki En este año Y por último Un sorpresa Un vídeo Que llevo preparando Bastante tiempo Porque era un poco Paso delicado Coge cachitos De diferentes vídeos Os presento Las últimas Tomas falsas De este año El Takli Es un Takli El Takli Takli Pues bueno chicas Aquí el tierne Este de aquí Otro tipo de línea Un poquito más claristo Claristo ¿Quién no conoce Los washi-téis? ¿No? ¿Quién no conoce El washi-té Proviene de Japón En sí El washi-té Proviene de Japón En sí El papel Te voy a matar Porque estoy utilizando Un martillo ¿Veis? Si es lo de la abierta Se lo de la abierta Se lo de la abierta Y este Que Hasta pronto Hasta pronto No es que no tengo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Y vamos hasta hoy ¿Qué te he dicho De la tercera Cuando Creo que voy hablando Dicho Ahora estoy en la parte De pintar Pero voy hablando Mientras voy pasando El proceso Que en día Se me ha hecho así Como una especie De sobresito Sobresito Os voy a enseñar El resumen De la primera encuesta Que hubo el mes pasado Que hubo Con todo ordenado Dentro de su Yo estoy usando acrílicas Podéis usar el material Que queráis Cuando Cuando hayamos Acabado de pintar Los interioles Interioles Cuando Cuando hayamos Tres Dos Tienes que enfocar Uno Dos Tres 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 Y estamos dentro En Un Tres Tres Muy buenas Scraperas Ya me vas a dejar Ya me vas a dejar Muy buenas Estamos Pues bueno Chicas Ya está ya habéis visto como se hace este pedazo de adviente la verdad es que es muy bonito y se puede pues bueno chicas muchas gracias os ha gustado llevo un año y algo la verdad llevo un año y algo y la verdad que me compulsividad llevo un año y algo llevo un año y algo y la verdad que me compulsividad aumentando y simplemente esto es solo un material y uno es importante espera, saca al ladrón nos callamos y esperemos que se calle y uno y uno y uno o si no soplar si no, ahora quiere el reflejo la big shot que yo compré compré el kit de iniciación y todas las big shots vienen con los materiales básicos con los componentes básicos va a ser joder no sé hablar hoy me big shot y bueno tranquilos que y bueno tranquilos que y bueno tranquilos que después de de diciembre y que a lo mejor tienen alguna queja de Femiki que me dejes en los comentarios que me dejes en los comentarios pues bueno chicas espero que os haya gustado este vídeo las tomas falsas que las que sois más de más viejas de canal Femiki y hayáis podido recordar conmigo vídeos que hace un montón de tiempos que salieron por el canal y ahora sí os quiero dar las gracias a todas a las que me seguís hace tiempo a las que comentáis a las que ponéis me gusta a las que hace poco os suscribíos a las que bebéis pero no os suscribís os quiero dar muchas gracias por ayudarme en esta agradecía por estar allí por animarme con vuestros comentarios porque la verdad esto se hace un poco difícil si no te apoyas así que chicas muchas gracias feliz bueno feliz navidad yo no porque la navidad lo he pasado pero feliz y próspero a mi nuevo ahora sí nos vemos por aquí en enero el 12 de enero por el canal con un nuevo vídeo tutorial así que chicas muchas gracias muchas gracias por venir por aquí esperemos que me sigáis viendo que me sigáis apoyando y que como no sigáis comentándome ya sea en Facebook en mi canal de Youtube en como le dice Scrapera y compartáis por allí y tal pues bueno chicas bien apesadas pero bueno muchas gracias y nos vemos en enero hasta pronto hasta pronto chao chao Gracias por ver el video.